Bueno, acompáñenme en este viaje, acabo de venir de hacer mis uñas y bueno, hubo un teatro, tú sabes que en los lugares estos, en los spas, es donde uno se entera de todos los chismes, es donde uno conversa, se relaja, cuenta todo y se entera de todo y pues estaba conversando con alguien, no puedo mencionar nombres, una cliente que se estaba haciendo un procedimiento y la historia de ella me dio mucha curiosidad y la quería compartir con ustedes también para debatir, para que me den su opinión, me den su punto de vista, me digan qué puede ser, por qué pasan estas cosas, en fin, miren, les voy a enseñar primero mis uñas, me pinté mis uñas de un color, es muy parecido al funny bunny, que es como un blanco pero no paré, es un blanco con una tonalidad más suave, es lo que me pintaba las uñas, yo estaba conversando y llegó una cliente, súper nice, súper bonita, súper buena y de la nada, ella estaba conversando normal y de la nada empezó a llorar, enseguida, bueno, uno, tú sabes, cambia la conversación, oye, qué pasa, todo está bien, le dimos agua, conversamos con ella y ella empieza a contar su situación, yo le pedí permiso, le dije, yo no voy a mencionar tu nombre, solo quiero, dame, me dejas contar esto para que la gente me dé su opinión, ella me dijo que sí, que incluso le interesaría leerlas, así que es súper importante que dejen ustedes la opinión, dejen el comentario porque ella va a ver esto, ella quiere leer los comentarios, ella está pasando por un momento complicado, les cuento por arribita para no volverlos locos, la historia es, ella lleva con su marido como 15 años de relación, si no me equivoco, llevan muchos años de relación, tienen dos hijos por el medio, son una relación tranquila, dice, nosotros no discutimos, nosotros no tenemos problemas de ningún tipo, pero se han acomodado mucho en la relación en el sentido de la intimidad, ella comentaba que la intimidad era prácticamente nula, que prácticamente no había, pero llevaban años, tienen hijos, estaban tranquilos, cuando alguien quería sucedía, no es que uno de los dos dijera, no lo quiero hacer, si alguien tenía deseo, pues el otro respondía, y si el otro era, pues el otro respondía. Lo curioso de toda esta historia es que ella, no me acuerdo por qué exactamente en el cuento, empieza a sospechar de que él tiene a alguien, de que él tiene otra relación, se pone a investigar, averiguarle, le coge el teléfono, descubre que efectivamente estaba con una muchacha, mucho más joven que él, y que la muchacha, es que no puedo decir muchos detalles porque no puedo dar mucha información, bueno, la muchacha, ella la conocía de vista, no puedo decir por qué, la conocía de vista, no de ser amiga ni nada. Ella se empezó a interesar por este tema, pero para averiguar, y al principio, ella se sentó con su marido a decirle de que, si tú me estás siendo infiel, dímelo, no pasa nada, nos separamos, pero ella pensaba que él le iba a decir como que, no, mira, eso fue un accidente, pasó sin querer, una muchacha bonita que me llamó la atención, pero no va a pasar más. Lo que sucede aquí, es que él le dice de que a la muchacha le gusta, que no se quiere separar de su mujer, que está feliz en la habitación, perdón, que está feliz en la casa, que está feliz en la convivencia con su mujer y con sus hijos, pero que necesita a esa amante para seguir echando adelante a la vida y que no quiere separarse de su mujer. La mamá de los niños se pone súper mal, en ese momento se deprimió, se puso súper triste, no se separaron, empezaron a dormir en cuartos separados por ella, que ella empezó a protestar y a decir que esto no podía ser, pero hay un grave problema y es que ella depende económicamente de él, o sea, ella tiene una dependencia económica porque ella no trabaja, ella está en la casa y toda la parte económica sale por el marido, ella no tiene para dónde ir porque no tiene familias aquí, en Estados Unidos, que es donde ella vive con el marido. Entonces yo le pregunté, pero tú estás atada de pie y mano por el simple hecho de que no tienes para dónde ir, o tú estás atada de mano porque simplemente no sabes vivir sin él, no quieres vivir sin él, ¿cuál de las dos? Y en el caso de ella son las dos. Ella me dice, la primera es la economía, porque si yo me separo ahora mismo yo no sé qué voy a hacer, yo no tengo, dice que ella no trabaja hace muchos años, que el marido toda la vida le dijo, no trabajes, yo te mantengo, y estas son las consecuencias del no trabajes, yo te mantengo. Que el día que el hombre no te quiera mantener más, el hombre decide no seguir contigo en la relación, tú llevas años sin trabajar, sin contacto para entrar a un nuevo negocio, sin habilidades, porque a lo mejor llevas muchos años sin hacer algo, vamos a suponer que seas peluquera, llevas muchos años sin hacer pelo y cuando empiezas ya no dominas las técnicas, son técnicas modernas. O sea, ahí está la importancia del yo te mantengo y usted decirle que no. No, tú me mantienes, no, dame la vida que me quieras dar y déjame trabajar, desarrollarme y nunca depender a 100% de ti. Porque cuando dependes a 100% de una persona, esas son las consecuencias, como le pasa a ella que económicamente es tratada de manos y pies, económicamente, no tiene, por ejemplo, en este país para tú decidir mudarte, irte para una casa, rentarte, vamos a suponer que ella pueda conseguir un trabajo, no sé, que varias personas le den trabajo, mira limpia mi casa, o yo le diga cocina en mi casa, yo te pago, tú me cocina, otra muchacha le diga tú me limpia y se busque, fíjense, trabajo que no necesito, una especialidad. Para tú alquilarte aquí en una casa tú tienes que tener un crédito, demostrar al banco tus ingresos y otras series de cosas más que tú tienes que tener para que el banco confíe en ti y para que tú te puedas rentar porque tú tienes que dar depósitos, o sea, es una serie de cuestiones. La muchacha no tiene nada, no tiene ni cuenta de banco porque ella dice, ¿para qué voy a dar cuenta de banco? Si yo llevo años con mi marido y yo nunca en mi vida he trabajado, o sea, yo estoy aquí, el dinero me lo da en mis manos o me compra lo que necesite o me da su tarjeta para comprar. Dependencia económica, 100. La segunda cuestión es que dice que ella no visualizó su vida jamás sin su marido, ella pensó que iba a ser el hombre de su vida para toda la vida, no visualizó su vida sin él, no se imagina sin él, tiene una dependencia emocional tremenda y ella, fíjate que ella me dice, imagínate tú cómo yo hago mi vida sola, que no me hallo sola y en segunda, ¿qué hombre a mí me va a gustar como me gusta mi marido? Quiere decir que esa mujer tiene un enganche emocional y que le sigue gustando a su marido, simplemente llegaron al costumbrismo, se quedaron tranquilos en la relación, nos buscaron entre los dos volver a prender llamas, se quedaron como mejores amigos, como primos o familias y criando dos niños, que ya uno está bien grandecito. Entonces esa es la cuestión, esta es la situación de ella, yo no supe en ese momento, porque ella estaba como pidiendo consejos en su tristeza, yo hablé un poco con ella, pero ¿qué le puedo decir a una persona que está pasando por una situación así, con tantas ataduras? Principalmente el problema económico, porque sí, el sentimental es una cosa que tú puedes sobrepasar, hay madres que han perdido a sus hijos, no hay dolor más fuerte que perder un hijo y lo sobrepasan, aunque nunca más vuelvan a ser la misma persona, lo sobrepasan. Por la parte sentimental creo que es la que menos me preocuparía a mí, porque creo que de todo se sale, entras en un estado depresivo, entras en un estado de ansiedad, pero todo se sobrepasa, si te consigues una milla, si empiezas a trabajar y te rodeas de nuevas personas, pues empiezas a salir del pache emocional. Pero en cuanto al problema económico, si ella no tiene más familia, ¿cómo ella resuelve el decirle me voy? Me largo de esta relación, esta relación no sirve más, yo no quiero más esta relación. ¿Para dónde vas? Vamos a suponer que el padre de los niños le diga, ok, vete, como sé que no tienes para dónde ir, yo me quedo con los niños hasta que tengas hasta para dónde ir y nos repartimos a los niños, vamos a suponer. ¿Para dónde vas? ¿Para abajo de un puente? Ella me habló a mí de que estaba sola, ella no me dijo yo tengo un amigo, yo tengo una amiga, ella no me habló a mí de nadie, no me mencionó como que hay una posibilidad de ir a algún lugar, no sé, no sé en su caso. No sé en su caso qué puede hacer. Creo que una buena opción sería primero que tú hablar con el marido y decirle, mira, yo no voy a seguir contigo, dame solamente la oportunidad de conseguirme un buen trabajo y ver la posibilidad que me ayudes tú a tener un alquiler. Digo que me ayude él, me refiero al préstamo para alquilarme, pero ya ha tenido trabajo y pagárselo o para ayudar a que el trabajo también le acumule dinero en el banco, porque quien te va a acoger en un alquiler que tú no tienes ni cuenta de banco, o sea, es muy complicado. Igual tendría que pedirle ayuda a su marido, ¿no? Al padre de los niños. Pero la decisión que ella toma, ella está pidiendo consejos, pero ella ha tomado una decisión previa. Es hacerse la ciega, sorda y muda. No protestar más por eso. Hacerse la desentendida. Se encontró con la amante. La amante está enamorada, no es que le gusta, está enamorada de ese hombre, del marido, de la otra. Y la amante le dijo que ella quería seguir con él y que ella quería luchar esa relación porque está enamorada. Que ella no le va a hacer daño, que ella no va a ir a formar un lío, a aparecerse en los lugares ni nada. Que ella, si el hombre le escribía, ella le iba a responder. Que si el hombre no le escribía, la amante no le iba a responder. La amante le dijo, yo no voy a interferir, yo no voy a estar llamando, escribiendo y molestando tu vida, pero que entérate que estoy enamorada. Y si él me escribe para verme, yo no puedo evitar decirle que sí, porque a mí él me gusta. La mujer, por supuesto, bajo el anteconsegada, le dijo, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, pero yo no me voy a separar. Tienes que lucharlo muy duro porque yo lo voy a luchar también. Como que ella tampoco se iba a separar. Y ahora están en la situación de que se va de vacaciones la amante con el marido, la mamá se queda en la casa con el estrés de que el marido estaba de vacaciones por ahí diciendo que es trabajo, reunión de trabajo en otro estado, se va con la amante, regresa, está en la casa. Entonces hay una vida horrible porque el amante está sufriendo por su lado, porque el hombre no se acaba de separar de la mujer ni se quiere separar del amante. Y la mujer está sufriendo porque el hombre no se quiere separar de ninguna de las dos, pero además porque si se separa ya no sabe qué hacer con su vida. Amores, como pueden ver, hice un cambio de look donde están autorizados a dejar su comentario del 1 al 10. ¿Qué tanto te gustó este cambio? O sea, ya yo me había cambiado a mi pelo rojo que a muchos les gusta y a otros no tanto porque prefieren el negro, pero como que yo me sigo aburriendo con mi cara y esta vez decidí dormir con unos pequeños rolitos que se usan para hacer el llamado cogway o en Cuba le decimos la permanente, que son unos rolitos súper chiquiticos que te ponen con un producto determinado para mantener fijo este rizo. En mi caso no es fijo porque me lo hice solamente con agua, pero díganme ustedes, deme una evaluación. O sea, no es algo permanente, no se estresen, porque al que no le gusta empieza, ay no, ¿por qué te haces eso? Y el que le gusta, oh my god, quédate así. No, o sea, es simplemente que quise variar y me siento como, ¿cómo se llama la muñequita que les dije cuando llegaron? Betty Boon. Betty Boon. Así, como cute. O sea, me encanta, me encanta, me encanta y es un cambio, a veces nos aburrimos y no sabemos qué hacernos y vamos drásticamente a hacernos un cambio de color cuando podemos simplemente hacernos unos rizos con hacernos el pelo. Pero hoy aquí vinimos, vinimos a hablar de mi color rojo y mis rizos, porque hay mucha gente que quiere hacerse rizos y no sabe cómo hacérselos, a no ser que utilicen las llamadas tenazas de calor, que a mí no me gusta recomendar. Siempre que le damos calor al cabello, acabamos drásticamente con el cabello. Aunque usemos protectores y demás, el calor maltrata el cabello. En mi caso, que tengo un cabello tan fino, extremadamente fino, pues yo recomiendo usar métodos de rizos que no den calor. O sea, no tenazas y no planchas. Es mejor usar rollitos. Y de eso vamos a hablar. Estos son los rollitos que yo utilicé para rizar mi pelo, como pueden ver. Hay diferentes diámetros de rollitos. Son súper buenos porque al fijarlo con este elástico, el pelo no se te cae y durmiendo no se te caen los rollitos. Estos realmente son para hacer el famoso Cosway, pero yo los utilicé para simplemente rizar mi pelo como cuando te pones un rolo. O no sé cómo le llaman en sus países. En Cuba se dice rolo. Yo los utilizo con unos papelitos que les voy a mostrar. Estos papelitos que los pueden comprar en Amazon o en cualquier tienda que venden cosas de pelo. Buscan papelitos para enrollar el cabello. Así como se llaman. Son papelitos que ayudan a absorber la humedad del pelo, pero además de eso les voy a hacer una muestra con mi flequillo que no está rizado, de cómo yo me enrollo el papelito y los rolos. Con mi pelo mojado se lavo mi cabeza normal, agua, shampoo, acondicionador, tratamientos, todos los productos, leave in condition en el final. Con el leave in condition yo lo que hago es el papelito doblarlo así. Espero que lo puedan ver bien ahí. ¿Ven el papelito doblado? Así lo doblo y lo voy a llevar a la punta del cabello para que de esa manera cuando tú enrolles el pelo, en la puntica del cabello no se te maltrate y quede doblada de una manera como fea, ¿no? Entonces después de tenerlo doblado escojo el diámetro del rizo que quiero tener. En la parte de adelante usé el diámetro más grande y en la parte de atrás, que mi pelo es más cortico, usé el diámetro más chiquitico. Entonces lo enrollamos de esta manera. La puntita del cabello está aquí. Le doy vuelta y después de tenerlo enrollado, claro sin espejo es muy difícil que me quede bien, pero es básicamente para que vean cómo funciona esto. O sea, quedaría... Ubíquense que lo hubiera hecho súper bien, no me estoy viendo, no tengo espejo, estoy frente a cámara solamente, pero básicamente es así como yo me lo enrollo. El papelito ayuda a que la punta del cabello no se doble mal y el rizo te quede perfecto. Miren la punta de este cabello, que perfecto está. Miren, así te tiene que quedar. Perfecto. Si no le pones el papelito, corres el riesgo de que el pelito se doble mal y quede como así partidito y no queda muy bonito. Pero algo muy importante que quiero hablarles sobre esto es que yo utilicé esto porque no tenía otro tipo de productos para enrollar mi pelito y que fuese cómodo a la hora de dormir. Porque esto, al ser plástico, no es nada cómodo a la hora de dormir. Te recomiendo que lo utilices por el día, si te lavas la cabeza por la mañana, te pones a hacer quehaceres en la casa y vas a salir de noche y te quieres rizar el pelo, esta es muy buena opción porque no se te van a caer. Este elástico aguanta muy bien todo tu pelito. Pero si vas a dormir, yo te voy a recomendar a utilizar mejor otro tipo de rollos que te voy a mostrar. Si quieres un rizo bien apretadito como este, yo te recomiendo unos rodillos que son como de gomitas y muy fáciles a la hora de dormir para que no te molesten, que son rodillos súper flexibles. Son como unas gomitas donde enrollas el pelo, literalmente lo enrollas, te voy a poner un ejemplo, este es el rodillo y le haces al pelo así literalmente y le haces un nudito al rodillo y te aguanta el pelo. Como es una gomita, es muy rico a la hora de dormir y no te molesta. Pero tenemos otro método de rodillo en caso de que tú no quieras que el rizo esté tan apretadito, sino que sea como más ondeado. Con esto que ves aquí puedes hacerte el rizado en espiral, que es súper súper fácil de hacer porque trae un ganchito donde ese ganchito engancha aquí a alas y queda dentro del plastiquito, tu pelo no se maltrata, la punta queda bien estiradita, es cómodo también a la hora de dormir y quedas con un pelo súper lindo y no tan apretadito rizo, sino más amplio. Esos son dos métodos que puedes utilizar para rizar tu pelo sin calor. Pero todo esto está muy bonito. Lo que no sabes es que a la hora de dormir, tú después que te haces tus rizos, si te los quieres mantener y no te quieres volver a poner todo esto, por ejemplo, yo ya me hice los rizos, pero para mañana quiero seguir así y no quiero volverme a poner los rolos. Bueno, hay un método muy bueno que es dormir con un gorrito de seda. Tiene satín y seda. Es este gorrito que les estoy dejando aquí que ayuda a que tu pelo no se frise, no se le vayan los rizos. Entonces con eso puedes dormir de una manera muy cómoda, pero además te recomiendo usar para tus almohadas también un cover de seda. Es maravilloso para que no se te levante el pelito y no se te frise. Ya con tu pelo completamente terminado, con tus rizos perfectos como te gustan a ti, siempre recomiendo utilizar un poquito de Living Conditioner. Te lo pones en la mano, te lo frotas y te haces así en todo el pelito. Hay a quien le gusta más la laca, pero a mí la laca no me gusta porque endurece mucho el pelito y reseca dependiendo del grado de alcohol que tenga. O la espuma, que es un poquito menos agresiva que la laca que también te la puedo recomendar. Así que ya sabes, mi amor, si quieres un pelo rizado y sin maltratarlo con el calor, el método está aquí. Así que sígueme siempre. Los quiero. Algo que se me pasó es que ella, cuando ya habló con la amante, le preguntó que qué tiempo llevaban de amantes. Resulta que llevan de amantes siete años. Estamos diciendo, con este cuento, de que no es tan simple la cosa, como de que me gustaste y llevamos tres meses de relación, pero mira, algo se puede hacer, tú eres una mujer nueva en esta historia. No. No. La amante tiene siete años de relación con ese hombre y ese hombre y la mamá de sus hijos tienen quince años de relación. ¡Hola, amores! Hoy les tengo una súper sorpresa y es que me encuentro al lado de la doctora Odelcy. La traje rapidito, rapidito, solamente para que ella les diga a ustedes qué procedimientos hace Endless Smile. Bueno, aquí tenemos toditos los servicios dentales. Lo que usted necesite, desde una limpieza básica, un rucanal, una corona, una dentadura, los implantes, los envisalines, cualquier tratamiento dental que necesite, aquí con mucho gusto le ayudamos. No solamente nos especializamos en el diseño de sonrisa, pero también ofrecemos todos los demás servicios. Y los niños también pueden venir, ¿verdad? Los niños, los abuelos, el primo, el vecino, todo el mundo. El novio y el amante también. Todos pueden venir aquí a Endless Smile, lo más importante, tienen planes de financiamiento, así que llégate aquí y no pierdas la oportunidad de sonreír sin vergüenza. O sea, la amante ha tenido un aguante tremendo. La amante supuestamente, según los cuentos, porque ella, la amante y la mujer han tenido comunicación, tiene un nivel de enamoramiento de que no quiere ni conocer a otro hombre tampoco. No quiere deshacerse de este hombre, no quiere conocer a otro hombre, no le interesa serle infiel a su novio, marido, amante, no sé qué cosa es él de ella ahora. Porque dice que no le quiere ser infiel en la relación para que él no se separe. O sea, la amante está cuidando la relación, que ha cuidado esa relación durante siete años. Y la mujer, la madre de los niños, ha cuidado esa relación durante quince años. Y sabiendo esta infidelidad, ya lleva un año de conocimiento de que el marido le está siendo infiel. ¿Qué hace en este caso? O sea, ¿cómo se busca la solución a este problema? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Bueno, yo más o menos tengo una idea de quién es el malo y quién es el bueno. Pero ¿cómo yo puedo? ¿Qué consejo yo le doy a estas dos mujeres para que solucionen su vida? Que no sea el consejo básico de que, oye, los dos déjenlo y hagan su vida, independícense. Porque ninguna de los dos lo quiere dejar. Por los motivos individuales de cada una, ninguna de las dos lo quiere dejar. ¿Cómo tú ayudas en esto? ¿Qué solución se le busca a esto? Es súper complicado. Yo creo que es la primera vez que yo he estado en un tema de conversación donde yo no sé qué opinar. Donde yo no sé qué consejo dar. Donde yo digo, Dios mío, fíjate que yo dije, déjame por favor hacer un video con esta situación. Porque es un tema súper complicado y me encantaría oír opiniones. Lo bueno de esta historia es que ella se abrió y dijo, sí, sí, cuéntalo sin dar mi nombre ni nada. Y por supuesto ni detalles de la mantra ni nada. Sin contar detalles, cuéntalo porque ella quiere leer. Por eso es tan importante que ustedes den un comentario y una explicación de qué solución lleva esto. O sea, ¿cómo resolvemos esto? Para mí es una situación súper difícil que le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Yo le pregunté a ella, ¿tú alguna vez anterior habías tenido aventuras de sospecha con tu marido? ¿Alguna vez sospechaste en otro momento de tu vida? O sea, antes de estos siete años incluso, que te había sido infiel. Y a mí me dio de la, así como penita, ¿no? Porque ella me dice, si me fui a infiel siete años con esta mujer y nunca lo sospeché. Como diciendo, si me lo hizo antes, jamás me enteré. O sea, súper, súper complicada la situación de ella. La situación de la amante, súper complicada también. Porque, imagínense que esté enamorada de verdad. No vamos a pensar de que la amante es una descarada, que se quiere meter en una relación. No vamos a pensar así. Vamos a pensar de que realmente la amante se enamoró de este hombre y ya está. Y señores, puede pasarle a cualquiera. O sea, esto no es una cosa de que le pasó a uno, ay, le pasó a ella, qué boba. O, ay, es que ella no se fijó. Ay, perdón. O, ay, que ella no atendió al marido. No. Es que puede pasarte. Por cualquier motivo puede pasarte. Y además, ver, perdónenme que estoy cogiendo mis cosas al mismo tiempo que hablo con ustedes. Ver lo que sufre esta señora. O sea, me da tristeza más que todo porque ella se siente atada económicamente. Y creo que ese es el mayor problema de toda esta situación. O sea, que no es la parte sentimental, sino la parte realmente económica de cómo ella soluciona esto. No sé, me he tomado el cuento de ella muy a lo personal. Pero realmente, como yo siempre, ustedes saben, espérense. Ustedes saben que yo siempre tengo estos temas de conversación, tengo estos tipos de temas en mis redes. Pues, espérenme, mi amor, ahora le saludo. Ay, como exige cariño mi niña. Pues, este tema me dio como cosita y me sentía necesidad de, realmente, de hablarlo con ustedes. Y eso que les comento de que le puede pasar a cualquiera, es así realmente. ¿Cuántas relaciones? Yo creo que cada 10 relaciones, en 9 hay una infidelidad. Y tú dirás, no, yo no creo que mi marido me está siendo infiel. Ella también pensaba lo mismo. No podemos creer toda la vida que nos están siendo infiel porque no tuviéramos vida. No podemos estar pensando 24-7 que nos están siendo infiel. Pero yo creo que uno tiene que tener, primero, la habilidad de decir, me puede pasar. Tener la conciencia de que te puede pasar. Y que nos puede pasar a todos. Ahora mismo, yo hablando con ustedes, estoy aquí y a mí me puede estar pasando. Esto es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Para todas esas personas que les gusta el pelo rizado y que no quieren tener calor en su pelo y maltratarlo con tenazas o con planchas, no se preocupen porque ya les hice un videito que tienen que buscarlo de cómo rizarte el pelo así, sin tenazas. Pero eso no es importante. Hoy les vengo a hablar de algo mucho más importante. Bueno, no tiene que ser mucho más importante, sino que no sé por qué dije eso. Lo importante es que si tú quieres tener el pelo rojo siempre con vida y quieres saber más o menos, y maray, que tonos te das, o y maray, ¿cómo mantienes esa vida, esa vibra, ese color? Mi amor, hoy te muestro mis productos. Bueno, amores, lo primero que tienen que saber es que mi pelo, el color de mi pelo me lo di en un salón profesional porque yo tuve que pasar de un castaño que tenía base negra además a un rojo tan intenso como este. Y por supuesto fui a Riu di Salón y mi estilista, que fue quien me hizo este cambio de look, se llama Gaby. Pero yo frescamente, por no ir al salón, por vagancia y demás, me atreví a buscar unos colores en un beauty supply donde venden productos de belleza y me hice una mezcla y me quedó exactamente como la que me hizo Gaby en Riu di Salón. ¿Qué compré? No se la atrevan, ¿eh? Yo les digo cómo me quedó a mí. Miren, compré el 5VR. Esto que ven aquí, espero que se pueda ver en cámara, si no les hacemos una fotito y se las ponemos también. 5VR, aquí tienen el producto, tienen la marca, lo tienen todo. Este fue el tinte que compré para darle un poquitico de moradito que no me quedara como que muy rojo intenso, pero mezclé con este Red Highlight que ven aquí, que es maravilloso. De hecho, creo que este tono maravilloso se lo dio este Red Highlight. La mezcla, ¿cómo la hice? Poquita cantidad de este, mucha cantidad de este. Cogí un medidor y dije, si es una onza de este, pues dos onzas de este. Así lo hice. Y peróxido de 10 o 20, dependiendo de qué tan claro quieres que te quede. Como siempre les digo, yo les estoy contando qué hice yo, pero te recomiendo que te llegues a un salón profesional para que te quede perfecto, ¿ok? Esto fue un atrevimiento, pero yo se los cuento a ustedes. Pero eso no termina ahí, mi amor, porque si tú eres de esas personas que no les gusta usar amoníaco, o sea, peróxidos en el pelo como yo, que es lo que hago, yo me doy el tinte cuando ya yo tengo un nuevo crecimiento, una raíz demasiado grande que hay que retocarlo, pero cuando él está como que en pequeño espacio, que todavía no tiene mucha raíz, pero que me lo quiero retocar y no me quiero maltratar el pelo, uso productos semipermanentes, así como me oyes. Y además, ese sí te lo recomiendo a 100% para que lo pruebes y lo utilices, porque no dañan tu pelito en lo absoluto. Estos son los dos semipermanentes que yo utilizo. Estos que ven aquí, yo estoy haciendo una mezcla de la marca Money Panic, que a mí me encanta, estoy haciendo una mezcla de Vampiro Red, que es este que está aquí, que es el más oscurito, con Roll and Roll Red. Estas dos mezclas son las que llevan la tonalidad de pelito que tengo yo ahora mismo en mi cabeza. Sí, mi amor, son maravillosos, son espectaculares. Y tú me dirás, bueno, y Maray, ¿cómo lo uso? ¿Cómo utilizo esto? Siempre les digo que las cantidades varían según qué quieres tú tener en tu pelito. Yo siempre quise tener el pelo no rojo incendido, pero no morado, o sea, no rojo vino. Entonces, el Vampiro me da muy oscuro, muy vino, y el rojo solo me da muy fuerte rojo. Y se la mezclas en pequeñas cantidades. Como les dije en el tinte anterior, menos cantidad del oscuro, más cantidad del rojo. ¿Esto cómo lo mezclo? Utilizo una espatulita y lo echo en un bol para revolver tintes, en una vasijita, como le llames a eso, y hago las mezclas. Un poquito de uno y menos cantidad de uno, mayor cantidad del otro, del que quieras levantar la tonalidad. Revuelvo, revuelvo, revuelvo con la brochita y me pongo mi tinte de raíz a punta. Completamente así. Y espero unos, dependiendo, yo espero 25 minutos, pero si quieres nada más darle con un poquito de vida al cabello, pero lo tienes muy bien pintado, 5 minuticos, y si no, pues unos 25 minutos, que es lo que espero yo. Es dependiendo de ti. Lo que sí les tengo que recomendar es que tienen que utilizar guantes y no lavarse la cabecita en losas blancas, en un baño muy blanco. Traten de hacerlo en lugares donde no haya problemas si manchan algo. Pero hay algo muy importante, y es, ¿y Maray? ¿Cómo mantengo esa tonalidad roja todo el tiempo? O sea que cuando lavo mi cabeza y destiña, porque destiñe mucho el rojo, y destiña, no se me quede como naranja, o medio carmelita rojizo, que eso no me gusta. Tengo la solución para ti, mi amor. Mira, este producto que ven aquí es mágico. Es mi producto favorito, que funciona como tratamiento, y al mismo tiempo le levanta el color brilloso a tu pelo. Lo debo usar de raíz a punta, y siempre utilizarlo con guantes. Es muy recomendado que lo usen con guantes. Pueden tenerlo unos 10 minuticos y les va a funcionar súper bien. Si se te hizo difícil encontrar este producto, te recomiendo Ion, que también es maravilloso, súper bueno, y con menos tiempo de exposición. O sea, te lo puedes poner como un tratamiento, o sea, ya con tu pelito húmedo, y te lo puedes dejar, no sé, unos 5 minuticos, y te va a funcionar súper bien. Este que ven aquí, me lo compré nuevecito, no lo he estrenado, pero está súper viral por todas las plataformas, por TikTok, por Instagram, donde quiera que pongas pelo rojo, te va a salir este producto mágico, que dicen que es maravilloso. Este no lo he probado, y según estuve leyendo, se pone igual que los otros tratamientos, con el pelo húmedo, y solamente puedes dejarlo 2 minutos, o llevarlo hasta 10 minutos de exposición en tu cabellito, y vas a tener supuestamente el mismo resultado. De este no te doy la seguridad, porque no lo he estrenado, pero sí te puedo decir que en todas las plataformas, está súper viral este producto. Claro, algo que tienen que tener en cuenta, es que según el tipo de rojo que tú llevas, es el tipo de tratamiento que tú vas a comprar. Porque estos que yo he comprado, son tratamientos para el color rojo que tengo yo en mi pelo. Pero si tu pelo es más morado, o tu pelo tira más a copper, de estas mismas marcas, tienes que buscar para ese color que tienes. Hay tratamientos de color para pelo copper, que no es este que tengo yo en mano, y hay tratamientos para pelo que tienen mucha base uva, mucha base de vino, y ese es el tratamiento que debes comprar. Este es solo para pelo rojo intenso. Si quieres saber más cosas sobre mi pelo rojo, cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios, porque prometo hacerles videitos, muchos videitos, sobre las dudas, sobre las curiosidades que tengas, de cómo tener el pelo rojo. Ay, yo vengo por la cirugía de aumento de seno. Ay, ¿cómo estás? Siente, se toma asiento, ya casi vamos a comenzar. Voy a poner un poquito de música, para relajarte de la cirugía. Tutorial de cirugía para los senos. Paso 1. Dibuje alrededor. María, cálmate, yo sé que esta es tu primera cirugía, pero tú tienes que calmarte, porque todo va a salir bien, ¿ok? Doctora, yo no me llamo María. No, 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 María soy yo. Ok, estas son las costillas, pechuga, muslo, con contramuslo, la alita, que sería esta la alita, ¿no? Pinzas. Separador. Oye, ¿de dónde saqué esto? Quedó muy bien. Muchas gracias, doctora, gracias por todo. Os recuerdo dormir boca abajo. Es que yo a veces cuando me pongo a hablar de estos temas en las redes, la gente me dice, ay, pero que ahora es muy tóxica. Señores, esa señora no se dio cuenta que la engañaron durante siete años, porque esa señora jamás le tocó el teléfono a su marido, dicho por ella. Esa señora jamás tuvo la precaución, o tuvo, no sé cómo llamarle, el acto de un día levantarse detective y aparecérsela en el trabajo para ver qué estaba haciendo. Esa señora nunca sospechó, confió ciegamente y dijo, no tengo nada que revisarle a mi marido porque mi marido es un angelito de Dios. No, hasta los angelitos de Dios a veces se convierten en diablitos. Por tanto y demás, dime tóxica, dime lo que me quieras decir. Yo soy una mujer que sí estoy todo el tiempo al cuidado, porque yo creo que para serte infiel no es que sea una mala persona. Ay, el hombre es mala persona. No, puede ser una excelente persona. Simplemente le llamó la atención a una muchacha, simplemente se obstinó un día de verte y no tiene el valor para dejarte por cualquier tema, o simplemente quiere darse su cosa de macho y decir, oye, quiero hacerlo. Entonces, díganme tóxica, pero a mí me va. Entonces, díganme tóxica, pero me va muy bien con mi toxicidad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo prefiero descubrir una infidelidad al mes, los dos meses, tres meses, que no descubrir la infidelidad a los siete años de haberme enterado yo. Que no descubrir una infidelidad a los siete años. No. No es que yo vaya a frenar del que él me sea infiel, porque yo le reviso el teléfono todos los días. No, yo no lo voy a frenar. A lo mejor ni se escriben por teléfono, se escriben por correo. Yo lo reviso todo. Yo reviso correo, mensaje, whatsapp, instante, y si me lo va a hacer, me lo va a hacer. No es que yo voy a evitar, no se puede evitar eso. A no ser que tú lo metas en una cueva donde no haya más nada, nada más que lagartija y murciélago. La infidelidad no la puedes evitar. Uno confía en una persona, pero no al 100%. Yo tengo mi pareja, y yo tengo confianza en él, pero no tengo un 100%. Yo creo que hay un por ciento de probabilidad de que me puedan ser infiel. Claro que sí. Un día discutimos, se fue berriado, se fue bravo, se fue para el trabajo, o no nos hablamos, y ese día se le apareció una muchacha súper linda y dijo, oye, me la voy a desquitar. Puede pasar. Es una inmadurez, es una inmadurez. ¿Qué no se debe hacer? No se debe hacer. Pero puede pasar. Entonces por eso es que yo no tengo una confianza sin con nadie. Amigos se traicionan, amigos se traicionan, hermanos se traicionan. Padre e hijo han habido traiciones. La traición existe. Entonces simplemente por eso es que yo creo que sí se debe de vez en cuando echar un vistazo a un celular, creer que no hay privacidad con los celulares. No es que yo tenga que estar, dame tu celular que te lo voy a revisar y armar todo ese lío 24-7 y formar un escándalo y revisar un teléfono y dejarlo vivir como dicen por ahí. No, no se trata de eso. Se trata de que no te puedes molestar porque yo te revise el teléfono. No te puedes molestar porque yo llegué a tu trabajo sin avisar. No te puedes molestar porque un día te quiero oler la camisa y te diga y ese perfume. Justifícame por qué tienes ese perfume. A lo mejor el perfume lo tienes porque vino o te abrazó a alguien del trabajo. Ok, pero justifícame. No te puedes molestar porque yo te pregunte. No te puedes molestar porque estamos en un gimnasio, mires una nalga bonita y yo te diga, hey, ¿qué pasó? No pasó y coincidió la mirada. Ok, pero no te puedes molestar. Y tú mujer que me estás mirando, tú no te conformes con él. No, yo no reviso, no, yo no reviso, yo no reviso, te van a pasar la cuenta por siete años. Yo otras veces aquí en las redes sociales he hablado de los motivos por los cuales una persona puede tomar la decisión de ser infiel. Pero oyendo algunos cuentos a lo largo de la vida, de amistades, de personas cercanas, me he dado cuenta que incluso, hay infidelidades que no tienen motivo. Que tú le preguntas a él, bueno, ¿y por qué fuiste infiel? No sé, me gustó. Pero ¿y cómo te iba en tu relación? No, bien, yo no quiero separarme de ella. Ah, no te quieres separar de tu mujer. ¿Y por qué le fuiste infiel? No, no, fue una cosa de que pasó y ya está, pero yo no me quiero separar. Ustedes no han oído esos cuentos. Y digo, hombre, puede ser mujer. Esos cuentos donde dicen, yo no me quiero separar de mi mujer, que incluso cuando la mujer descubre una infidelidad y plantea el divorcio, la separación definitiva y toda la historia, el hombre siempre dice, no, yo no me quiero separar, perdóname, esto no va a volver a pasar. Y el hombre hace todo, cambia, incluso su forma de ser se pone más romántico y todo cambia. Y ahí se dan cuenta que no es que el hombre no te quiere o no es que de que la relación iba mal. No, a veces no hay ni respuesta. Y tú dices, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no? Porque pensaste que no me iba a enterar. Entonces me fallaba porque me quería fallar, por gusto. Y también decimos, mira, un hombre que fue infiel a una vez lo va a hacer siempre. No, hay hombres que nunca han sido infieles y los fueron de pronto, sin motivo. Hay mujeres que nunca fueron infieles, un día los fueron, como hay hombres y mujeres que siempre se dedican a ser infieles. Hay de todo, la infidelidad existe. Y la competencia, señores, está desde que abres la puerta de tu casa. La propia amiga que entras a tu casa puede ser mañana tu enemiga. La misma que cuando tu marido sale y saluda todos los días vecinas, puede ser tu enemiga. Pero no es que sea tu enemiga. Le llamo enemiga para ponerle un nombre en toda esta historia. Es simplemente que la competencia está abriendo la puerta. Cualquier persona puede ser. A veces no es ni una mujer, es hombre con hombre. O mujer con mujer. Es que es cualquiera. Cuando va a pasar, va a pasar. Lo único que yo estoy diciendo con este tema, y que lo primero que empecé esto, diciéndole, den ustedes el consejo, digan qué hacer. Ella va a leer todos los comentarios. Por supuesto, ya no le va a responder a nadie porque ella se quiere mantener, por supuesto, bajo un anonimato y que nadie sepa quién es por su historia. Pero lo único que estoy diciendo es, no es de que si le revisas el teléfono no te va a pasar. Yo no he dicho eso. Te va a pasar, sí te va a pasar. Incluso tú, que has tenido tres, cuatro parejas, no has descubierto una infidelidad. A lo mejor, a lo mejor, te ha pasado, pero no te has enterado. Y es riquísimo. Qué rico, no me enteré, me separé por otra cosa, y se acabó la historia. Pero si te pasa como esta, que le pasó por siete años y nunca se enteró, es porque no sospechaba, porque no miraba y porque no revisaba. Yo no quiero que estén 24-7 pendientes a un teléfono. Yo no quiero que estén 24-7 sin vida, revisando las redes sociales. Yo quiero que de vez en cuando, tú te acuerdes que te puede pasar. Ay, yo vengo por la cirugía de aumento de seno. Ay, ¿cómo estás? Siente, se toma asiento, ya casi vamos a comenzar. Voy a poner un poquito de música, para relajarte de la cirugía. Tutorial de cirugía para los senos. Paso 1. Dibuje alrededor. María, cálmate. Yo sé que esta es tu primera cirugía, pero tú tienes que calmarte, porque todo va a salir bien, ¿ok? Doctora, yo no me llamo María. No, no, no. María soy yo. Ok, estas son las costillas, pechuga, muslo con contramuslo, y la alita, que sería esta la alita, ¿no? Pinzas. Separador. Oye, ¿de dónde saqué esto? Quedó muy bien. Muchas gracias, doctora, gracias por todo. Recuerda dormir boca abajo. Hello, amores, hoy les tengo una súper sorpresa, es que me encuentro al lado de la doctora Odélisi. La traje rapidito, rapidito, solamente para que ella les diga a ustedes, ¿qué procedimientos hace AIMLESSMILE? Bueno, aquí tenemos toditos los servicios dentales, lo que usted necesite, desde una limpieza básica, un rucanal, una corona, una dentadura, los implantes, los envisalines, cualquier tratamiento dental que necesite, aquí con mucho gusto le ayudamos. No solamente nos especializamos en diseño de sonrisa, pero también ofrecemos todos los demás servicios. ¿Y los niños también pueden venir? Los niños, los abuelos, el primo, el vecino, todo el mundo. El novio y el amante también. Todos pueden venir aquí a AIMLESSMILE, lo más importante, tienen planes de financiamiento, así que llégate aquí, no pierdas la oportunidad de sonreír sin vergüenza. Parame eso ahí, tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte al humor. Que tu celular es tuyo, y el dele es de los dos. Revisa el carro, los mensajes, tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha, dame dinero para peluquería, y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 no sé Rosalía, pero tengo altura. Parame eso ahí, tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, tranchar y llevarte al humor. Que tu celular es tuyo, y el dele es de los dos. Revisa el carro, los mensajes, tienes que meter presión. Recuerda que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha, dame dinero para peluquería, y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 no sé Rosalía, pero tengo altura.